Le decía a mi madre que tenía un examen importante a las 8 am, mi madre a las 4 de la mañana Como cuando en la fiesta, todos le hablaran a la que me gusta Es complicado, es complicado, jugamos contra 12 y es difícil, es difícil la verdad que... Tienes 5 segundos para darle like a este video y suscribirte porque si no el día de hoy pisarás chicle ¿Qué hacer si el dinero se te cae? Uy, se me cayó 20 lucas hermano, no, por 20 lucas no meto la mano hermano Por 70 si, entonces si agrego 50, ah, ahora si Pero que idea tan fabulosa Yo cuando entro a mi salón Hoy hemos venido a conocer el templo de los monos No tengo que explicarles porque recibe este nombre, hay monos por doquier Se trepan en las paredes, están conviviendo, no son nada tímidos, se te suben al cuerpo ¿Sabes por qué el agua es transparente y no es de color azul? La verdad lo único que sé es que quiero matarte a Antonio Pero, diablos señorita Yo esperando a que mi amiga la sociable termine de saludar a medio colegio Yo se famete, no como un papate, en mi cuerpo moja, tu estresa, ven, ven, montate, que lo que mueve bien O pesa la que te gusta en bikini y el pelo mojado No amigo, está re duro Cuidado, 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 por favor Un fisioterapeuta Cuidado Ojo, mira como le voy a poner a este Vamos ahí, vamos ahí, vamos Willy Crack Vamos, vamos Yo cuando mi mejor amiga se tarda en responder Tal vez yo fui para ti uno más en tu lista Pero para mí tú fuiste la persona más importante en mi vida en su momento Nadie Yo contando chistes ¿Otro chiste? A ver Ya, este Me encontré con un chico que tenía su abete Y le dije Boy, ¿por qué te pones abete? ¿Por qué no te pones una llanta? Y Ya, otro chiste Es que no es un chiste, por favor, hermano Hazme tener fe en la sociedad No sé cómo Sí, no sé cómo manejan las cosas por aquí Pero es obvio que alguien metió la pata Pero es igual Si nos dicen dónde está la administración Nosotros ¿Puede ser, pa? ¡Neeee! Pop, eres un hombre usando una máquina para glúteo ¡Gay! Cuando invito a mi compa a la casa de mi abuela y se le conecta solo el Wi-Fi Demasiado sospechoso, hermano De verdad ¿Iba bien lo de tu mina? Sí, pero es mayor ¿Mayor? Pablo, mejor que sea mayor El amor no tiene edad ¿Y es rica? Sí, es rica, pero... Pero nada, compadre Anda ahora y juégatela ¡Juégatela, Pablo! Vamos, Pablo Gente, ya saben El amor no tiene edad Hola El amor no tiene edad, compadre Da lo mismo que ella sea mayor Vamos, Pablo ¡Juégatela, Pablo! Pablo ¿Qué onda? ¿Está tu hija? ¡Pepsi! ¡Anímate, amás! Llegó tarde, un 0.1 minutos a clase El profesor Vago Descuidado Irritable Rencoroso Tacaño La verdad Yo explicando Vamos a resolver este ejercicio Tenemos ¿Cuánto es 8 menos 1? Bueno, no sabemos cuánto es esto, ¿verdad? Entonces vamos a decir que esto es X ¿Cómo que X? Ahora, miren X vale 7 Ya está El resultado, entonces, de esta operación Será 7 Y como pueden darse cuenta Pues complicado, complicado No era No, pero literalmente mi profesor de matemática Erling Haaland Cada vez que anota un gol Con el Manchester City Ah, bueno Entonces, chequé esto Ah, perro Ah, es que es cierto, hermano Haaland tiene mejor cabello Que muchas chicas que yo conozco Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Hermano, ese gato Que se mete Que no se reconoce ni él Yo te digo, no te digo Es que de verdad es hermoso Muchas cosas pasan por tu cabeza en ese momento Desenmascarando a interesadas Acompáñenme A ver Hola, ¿quieres salir conmigo? No me gustan los plátanos Es hora de desenmascarar a esta señorita Ahí tienes tu merecida, interesada Oh, eres muy fuerte ¿Quieres salir conmigo jugoso y cremoso plátano? Yo no perdón, interesada ¿Qué? Desenmascarando a interesada ¿Qué pedo acabo de ver, güey? Lo más random que he visto hasta ahora Cuando eres fiestero pero responsable Cuando se me cae comida Que mi perro no puede comer Literal, hermano Esto es una obra de arte Y recién empieza, ¿eh? No, Pirulais ¿Cómo va a llegar? ¿Quién llega primero? ¿Quién llega primero? Gente, en los comentarios Pirulais ¡Viejo! Tranquilamente Es el top 5 mejores videos que he visto, ¿eh? Perro chismoso Este perro Azumar es el chismoso del barrio Si la vive metido donde no le importa Alco Hasta se creó una ventana Para chismosear aún más Perro chismoso Lengue largo Pa metido Alco Sin oficio No manches Perro chismosísimo De un derechazo me manda a dormir Yo después de que mis padres Me hayan comprado algo que me hacía Mucha ilusión Pero costó mucho dinero Si salgo en los créditos Me tatuó Graviti Es el mejor canal En el brazo ¿Qué es esto? 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 ¡Suscríbete al canal!